Hola amigos, hoy quería hablarles de los fósiles guía. Si pudiéramos caminar por la orilla del mar de hace 500 millones de años, encontraríamos en las playas y adheridos a las rocas de la zona organismos con caparazones formados por un par de balbas, animales invertebrados que nos recordarían a las almejas de hoy en día. Sin embargo, un examen más atento de su anatomía revelaría que en realidad son muy diferentes a los moluscos que no son tan familiares. Estos son como otros bivalvos, tan sorprendentes como desconocidos y que constituyen un film propio dentro del reino animal, son los brachiópodos. Hace 542 millones de años es el momento señalado como un punto inicial, tanto de león fanerozoico, que literalmente significa el león de la vida animal visible, como de la era paleozoica, que significa la era de los animales antiguos. El reino animal hasta ese momento, dominado por formas de cuerpo blando, experimentó una importante diversificación con nuevos planes corporales que incluyen órganos, apéndices, caparazones y exoesqueletos, que al poder conservarse con más facilidad hace que estos organismos sean más visibles en el registro fósil. De los 31 film en los que se reparten todos los animales, al menos 11, entre los que se incluyen a los moluscos, a los artrópodos y a los cordados, hicieron su aparición en este periodo, biológicamente muy revolucionario, al que los expertos llaman explosión cámbrica, uno de los acontecimientos más importantes de la historia de la vida en la Tierra. El estudio de Lingula, un brachiópodo actual, muy similar al fósil Lingulela, que se remonta a 505 millones de años, justo inmediatamente después de la explosión cámbrica, apunta que el film de los brachiópodos pudo surgir a partir de gusanos con forma de tubo y cuerpo blando, que desarrollaron un par de caparazones protectores para sobrevivir en un mundo cada vez más hostil y competitivo. Los brachiópodos son organismos que, a diferencia de los verdaderos bivalvos, que corresponden al film molusca, a la que pertenecen, por ejemplo, los mejillones y los berberechos. Cuentan con un lofósforo, es un órgano en forma de corona, provisto de tentáculos que rodean a la boca, cuyo movimiento provoca una corriente de agua que atrae a las partículas de las que se alimentan. Muchos cuentan también con un pedúnculo con el que se adhieren al sustrato duro, ya sea, por ejemplo, a una roca o a la caparazón de otro animal, apéndice que sale al exterior a través de un foramen situado en el borde de la articulación. Pero la principal diferencia externa respecto a los moluscos es que las valvas de los brachiópodos son distintas en tamaño y curvatura, pero son simétricas, es decir, que la mitad de una valva es una imagen especular de la otra mitad. Hasta nosotros han llegado 300 especies de brachiópodos frente a las 30.000 descritas en el registro fósil. Las especies vivientes tienen una amplia distribución geográfica desde los mares polares hasta los arrecifes tropicales y pueden llegar a profundidades de 6.000 metros. El hecho de que la mayoría habita en grandes profundidades y que ni su caparazón ni su carne tengan ningún valor comercial han hecho que este film de gran interés paleontológico, ya que son útiles como fósiles guía para adaptar a las rocas que los contienen, tengan un interés marginal para el resto de la comunidad científica. Pero ¿qué son concretamente los fósiles guía? Son restos que realmente son característicos de un intervalo temporal concreto de la historia de nuestro querido planeta Tierra. Los fósiles guía también se llaman directores, característicos, tipo o índice, y no son fósiles cualquiera. El estatus de guía requiere de una serie de condiciones. Tienen que ser muy abundantes, también fáciles de identificar, tener una existencia corta en la escala temporal geológica y presentar una muy amplia distribución geográfica y en distintos tipos de roca. Gracias a la identificación de estos fósiles es que podemos tener dataciones de formaciones rocosas muy distantes en la geografía del planeta. Algunos de los fósiles guía más célebres son los rudistas del Cretácico, los amonites del Devónico al Cretácico, los velemnites del Jurásico al Cretácico, como los que descubría en su momento Mary Anning, la famosa coleccionista de fósiles, cuyas aportaciones les conté en el vídeo que les dejo arriba y en la cajita de descripción. Si alguna vez queremos buscar fósiles guía, tenemos que tener en cuenta qué rocas pueden contener fósiles de cualquier tipo y esto solamente va a ocurrir en dos tipos de rocas. Las rocas sedimentarias que se depositaron al mismo tiempo que los seres vivos que quedaron enterrados ahí y las rocas metamórficas con un grado muy bajo de metamorfismo, como por ejemplo pizarras y cuarcitas. Esto permite la conservación de la impronta de estos restos orgánicos que contenía la roca sedimentaria original. Bueno, este segundo caso es más raro, pero es donde se encuentra uno de los fósiles guía más conocidos, los fósiles de trilobites. A modo de presentación y si no vieron el vídeo que hay en el canal sobre trilobites, les quiero contar que este artrópodo marino vivió en el paleozoico y ocupó ecosistemas en aguas tanto profundas como someras. Debe su nombre a los tres lóbulos que componían su cuerpo, uno central y dos laterales y se han registrado enorme cantidad de especies de trilobites. Las características de los trilobites son muy curiosas. Digamos que de alguna manera recuerdan a las cochinillas o bichitos bolita que viven en lugares un poco húmedos. Bueno, estos trilobites tenían placas articuladas en las que se distinguían tres zonas, el céfalón o cabeza, el tórax y el pigidio, que era el área terminal del cuerpo. Su alimentación podía ser muy variada desde la carroñera hasta la filtradora. Sin embargo, un grupo muy abundante de restos de trilobites no son partes de su cuerpo, sino el resultado de su actividad. Son las huellas de los desplazamientos, lo que es conocido también como hignofósiles. En concreto, las huellas de los trilobites reciben el nombre de crucianas. Fueron descubiertas en Sudamérica por Dorvigny, un naturalista francés que hizo un viaje científico y explorador, promovido por la Sociedad Geográfica de Francia entre los años 1826 a 1834. En esta gran expedición se encontraron numerosos fósiles de este tipo, pero inicialmente no se conocía su origen. Se dudaba si era algo que tenía que ver con los vegetales o con los animales. En Europa también comenzaron a encontrarse restos de este extraño fósil y a finales del siglo XIX y principios del XX comenzó un entretenido debate internacional sobre el origen de estas formas fosilizadas. Entonces, tanto los trilobites como sus crucianas son también fósiles guía. Y acá tenemos también un cuadro que muestra varios tipos de fósiles guía. Si encontramos un resto de un dinosaurio, pero que no sea un ave, esto es indicador de un ambiente continental desde el periodo triásico al cretácico. Si encontráramos, por ejemplo, un diente de megalodón, este enorme tiburón extinto, ellos vivieron entre 20 a 2,6 millones de años atrás. Por lo tanto, sería un indicador de mioceno a plioceno. Los numulites, como este que me traje de las pirámides de Egipto, son indicadores del periodo paleógeno. Y obviamente el encontrar huesos humanos y sobre todo la industrialítica es un indicador del cuaternario y sobre todo del holoceno. Pero del holoceno les voy a hablar otro día. Si les gustó este video y les gustó la temática, los espero nuevamente otro día. Un enorme abrazo para todos ustedes.